Yo estoy consciente de eso y lo digo muy claro, hoy nos toca porque hoy la pelota va a estar de nuestro lado. Hoy tendremos la responsabilidad de hacer lo que esté a la altura de los usuarios que nos visiten. Nosotros tenemos que invertir, tendremos que ver cómo hacer que nuestro mercado emerja. Estructuralmente está bien, las instalaciones pues sí, algunas están pésimas. Hablando de cómo se llama, electricidad, gas LP, que están pésimas nuestras instalaciones. Por eso soy muy claro, estructuralmente está bien, las instalaciones no. Pues bueno, tendremos hoy el balón de nuestra cancha y tendremos que hacer lo propio para mejorar esas instalaciones. El 98% de los compañeros comerciantes rechazan este proyecto. Y lo rechazan dado que en los, no sé, hace cuatro o cinco meses que lo conocimos, lo conocimos en parcialidad. Y pues no nos gustó lo que vimos, ¿no? Posteriormente tuvimos una reunión con la ciudad. Un pequeño grupo de compañeros comerciantes se le dijo al personal que tendrían que hacer algunas modificaciones para que este proyecto pudiese seguir caminando. Porque cambiaba totalmente la ubicación de todos los compañeros comerciantes. Y eso hace que el proyecto no sea tan viable como nosotros quisiésemos. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!